Tengo el calor de la sangre Que hierve, brota el sudor del miedo Que se pierde, tengo la calma Que no dice nada, soy esa brisa Que se hace más fuerte Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A destejer mi regreso Tengo la tierra que cuida el camino Tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A destejer mi regreso No necesito voz para encontrarte Quiero que nunca cierre la cicatriz Todo lo que se escurre Se derrama en mí Todo lo que soñaba Ya lo que soñaba Ya lo vivía Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A destejer mi regreso Si te lo que soñaba Solo se acercaba en sequía Y mi piel siga 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 en sequía